Le vamos a presentar una actividad que se va a realizar en el Teatro Cervantes el próximo día 25, este mismo jueves. Es una representación de una obra teatral, Antonio Machado, Caminante no hay camino, cuyo guión es de Alfredo Márquez y tiene por objetivo ensalzar la poesía y la obra de don Antonio Machado, el gran poeta sevillano. Alfredo ya nos tiene acostumbrados a este tipo de obras, el año pasado fue Miguel Hernández el protagonista y este año aprovechando que es el 80 aniversario de la muerte de don Antonio, pues se ha decidido realizar esta actividad, una actividad hermosísima, que espero que asista mucha gente a verla y que Alfredo ahora nos va a decir quiénes son los que van a participar, cómo se va a hacer, quiénes intervienen en total y qué le impulsó a realizar esta obra y por qué don Antonio. Lo último, ¿por qué don Antonio Machado? Pues no es por el oportunismo desde que haya un aniversario, nos dimos cuenta de que era el 80 aniversario de su muerte cuando esto ya estaba muy en marcha, sino porque nosotros somos un grupo de profesores del IES Cástulo y del IES Santa Ingracia y algunos que somos del IES de la Pensión, de la Seguridad Social, que hay ya dos que estamos jubilados. Nuestro grupo, cuando terminó la obra de Miguel Hernández y volvíamos de representarla en Quesada, pues estábamos entusiasmados y alguien dijo, esto no puede quedar así, el año que viene tiene que haber otra obra y se decidió en ese viaje que tenía que ser Antonio Machado. Nuestro grupo viene trabajando siempre sobre poesía. Bien, es verdad que empezamos solamente dos, José Gregorio Trujillo, el director de Musicalma, profesor de música en el IES Cástulo y Alfredo Márquez, también profesor de lengua en el IES Cástulo entonces, pues trabajamos sobre Cervantes, pero ya a partir del año siguiente empezamos a trabajar sobre Juan Ramón Jiménez, posteriormente sobre García Lorca, posteriormente sobre Miguel Hernández y ahora sobre Antonio Machado. Y hemos decidido centrarnos en poetas, en la vida y en la poesía de poetas que han tenido que ver con la provincia de Jaén. No hace falta que sean andaluces, pero como decía un amigo, dice Miguel Hernández, digan lo que digan, los de Orihuela es de Andalucía. Hemos decidido que fuese ahora Antonio Machado y nos hemos puesto a trabajar. Normalmente los textos suelen ser míos y como el grupo nuestro es muy variopinto, pues intentamos que las representaciones lo sean también. Quiero insistir en el objetivo que decía Juana, que nuestro objetivo es didáctico, por tanto queremos mostrar tanto la vida como la obra. ¿A quién? Fundamentalmente a los estudiantes de secundaria, fundamentalmente. Pero a partir del año pasado alguien nos indicó que había un grupo importante al que también podríamos dirigirnos, que era sobre todo a los grupos de lectura. Y a nosotros nos ha encantado en esta ocasión trabajar muy intensamente con ellos, con los grupos de lectura. No podemos dejar de lado que la Biblioteca de Linares controla 33 grupos de lectura. Eso es inaudito, eso es una cuestión insólita, yo creo que en el conjunto del Estado español. Y cada grupo, yo formo parte de uno de ellos, cada grupo con 20 o 25 personas conforma un grupo enorme de gente leyendo. Por tanto, hasta cierto punto, la función de las siete y media de ese día es una especie de homenaje a estos grupos de lectura. Bien, nuestro objetivo es pedagógico, decía. Por tanto, nos interesa que quienes vayan a vernos entiendan de la manera más perfecta posible la poesía. La poesía no es un texto fácil, ni siquiera es un texto de masa. En mi experiencia, en los centros educativos, ni siquiera el profesorado de lengua es un ávido lector de poesía. En todo caso, lectores circunstanciales de poesía. Pero a pesar de todo, estamos mamando poesía continuamente. Con la publicidad, por ejemplo, o con la música continuamente. Bueno, a pesar de eso, no somos hábitos lectores de poesía. A pesar de, por tanto, como no somos hábitos lectores de poesía, no estamos preparados para poder entender la poesía. Y nuestro objetivo es facilitar esa lectura, esa comprensión. ¿Cómo lo facilitamos? Pues con un texto dramático, con el texto poético, por supuesto, con imágenes. Siempre en nuestra obra acompañan imágenes a toda la representación. Y con la música. Sobre todo con Miguel Hernández y con García Lorca. Introdujimos música cantada, música electrónica, música clásica y música bailada. Ahora, con Antonio Machado no es muy fácil introducir baile. Con Antonio Machado es bastante, digamos, más filosófico y el baile no lo hemos podido introducir. Quiero decir con eso que quienes participan en esta representación, en su preparación y en su ejecución, pues son mucha gente. En primer lugar, tenéis ahí, alumnado de Elíes Santa en Gracia y de Elíes Cástulo, que son los que protagonizan fundamentalmente la obra. Los que recitan los poemas también son alumnados. Y nosotros también, y el profesorado también participa. Es un conjunto. Casi siempre quienes, con los que cantan hablamos ahora después. La música electroacústica también es nuestra. Es decir, los ambientes también es nuestra. Son de Antonio Huerta, que lo conocéis porque participa en la Sudetalía. Es el que hace también la música. Pero fuimos nosotros los descubridores. Trabaja con nosotros desde mucho antes que con la Sudetalía. Y las imágenes también las prepara otro del grupo, que es profesor de inglés, que es, ¿dónde lo tengo? Francisco Martínez, Paco Martínez. Y quiero decir que también hay otro instituto que siempre participa con nosotros, que es Elíes Imilce. Elíes Imilce, su ciclo formativo de imagen personal y estética, siempre han estado dispuestos para colaborar con nosotros en esto. Siempre han estado con nosotros cantando y tocando Juan Ballesteros a la guitarra y Marcos Leiva. Por tanto, se lo agradecemos un montón que sigan haciéndolo. Y en esta ocasión hemos querido, yo tengo casi como compañero en la Escuela de Idiomas a Carlitos Hojas y le planteé el proyecto. Y él se interesó por hacer algo con un poema. Y ha musicado un poema, que lo veréis. Y planteándole este proyecto a la concejala de Cultura, pues no lo llevaba yo preparado, pero surgió la chispa. En fin, nos enamoramos los dos y Juana va a cantar también en la obra. Y creo que no lo hace mal del todo, ¿eh? Creo que no lo hace mal del todo. Al contrario, lo hace muy bien. En los ensayos generales ha triunfado. Ha triunfado nuestra concejala. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a contar en esta obra? Lo que vamos a contar es Antonio Machado en Jaén. Antonio Machado estuvo trabajando en Soria. La hija de los dueños de la pensión donde vivía, una chica muy joven, se enamoró. Se enamoraron los dos y se casaron al poco tiempo. Y al muy poco tiempo, con 18 años recién cumplidos, Leonor murió de tuberculosis. La tristeza de este hombre fue tal que decidió irse de Soria. ¿Y a dónde recaló? En el Instituto General y Técnico de Baeza, que hoy se llama y es Santísima Trinidad. Allí fue donde estuvo siete años. De esos siete años de los que nosotros vamos a hablar, fundamentalmente, pero no solamente. Fundamentalmente, pero no solamente. Y bueno, y eso es lo que yo quería hablar, creo. Ah, no. No, 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 perdón. Hay una cosa distinta en esta ocasión. Le hemos presentado uno o dos poemas a distintos artistas plásticos de nuestra ciudad y fuera de la ciudad. Y ellos han interpretado con imágenes esos poemas. De tal modo que en la presentación, en las imágenes que aparecerán durante la obra, aparecerán esas imágenes. Y además, las que podamos, porque todas van a ser imposibles por la calidad de las imágenes que nos han enviado, las que podamos las vamos a reproducir y a ampliar para convertirlas en una exposición que estará en el Teatro Cervantes el día 25 y irá pasando por centros educativos y por asociaciones de vecinos durante los días posteriores. Nos queda año, pues, del 80 aniversario para que vayan pasando por las asociaciones de vecinos, por los grupos de lectura, por la biblioteca también va a pasar, etcétera. Y hay cosas muy bonitas. Y yo voy a intentar no olvidarme de ninguno porque estoy muy agradecido a ellos. Germán Ayala, voy a intentar decirlo por edad. Germán Ayala, Santiago Tirado, Juan Carlos Coza, Rafael Ariza, Francisco Galvez, Francisco Martínez, Antonio Jerez, Ana Karina, Flats, Alexandra Kuzmenko, que es una estudiante de historias de bachillerato de arte, Marisol Peña Fiel, que vive en Alcalá de Henares, pero que ha expuesto aquí en Linares no hace mucho. Y creo que no me olvido de nadie. Oye, si me olvido, pues me va a perdonar. En fin, eso ha sido una cosa novedosa, la de intentar hacer sinergia entre todas las expresiones para conseguir que el público, y fundamentalmente el público estudiantil, de bachillerato, de cuarto de la ESO, incluso de tercero de la ESO, vamos a experimentar esta vez con un grupillo de sexto de primaria, a ver qué tal, eso va a ser un experimento, que lo hemos acordado con la directora del centro, van a llamar a 25 alumnos, a ver qué tal resulta la experiencia con ellos. Vamos a, en esta primera, estoy agradecido por el esfuerzo del ayuntamiento en este aspecto. El día 25 vamos a hacer tres funciones. Dos funciones por la mañana para los grupos de estudiantes, la que van a asistir casi, no todos, pero casi todos los centros educativos de la ciudad. Y la sesión de la tarde, a las siete y media de la tarde, una hora un poco temprana para lo que es el Teatro Linares, pero era para tener una deferencia con la gente de los grupos de lectura, que son personas mayores y que no salgan muy tarde del espectáculo. Va a ser, es abierto. El que quiera ir puede comprar sus entradas, que ahora mismo las está vendiendo entre libros.